Vamos a Monteverest. Le damos a play. Tocamos la plataforma de RB, tenemos que subir la montaña hasta el campamento 3, en total son 5190 metros, al lado izquierdo de la pantalla te dice cuantos metros llevas, y cuando llegues a el campamento 3, te aparecerá la misma plataforma. Vamos a RB. Para las alas necesitas solo 9 emblemas, pero te recomiendo tener los 12. Si tienes 9 emblemas o más te dará el emblema de las alas, ahora vamos a reclamarlas. Las buscamos y le damos a reclamar. Y eso es todo, chao.